Ser pobre y ser niña, o sea, es lo peor que te puede ocurrir. La gente que nos rodea está en situaciones muy parecidas, ¿no? Es decir, no tienen opciones. Su bienestar muchas veces tiene que ver con la miseria de mucha gente. Es decir, el hecho de que estemos, bueno, pues despilfarrando, o sea, muchísimas veces por ese hiperconsumismo que tú mencionabas, que no lleva a ninguna parte y que sobre todo en este momento está haciendo que se cambie una economía industrial productiva por una economía exclusivamente especulativa, donde el trabajo de las personas no vale nada, ¿no? Y donde el sistema, o sea, se monta sobre la corrupción, o sea, y sobre otro tipo de parámetros que no tienen nada que ver con el poner, como estamos diciendo, a la persona, es decir, a todas las personas. En el centro del interés, con pequeños gestos, se pueden conseguir muchas cosas, ¿no? Pero es muchísimo peor pensar que no puedes hacer casi nada, que vas a hacer poco y no hacer nada. Nosotros somos los que son los demás y es desde ahí la identidad de la persona. O sea, sin el nosotros, nosotros no somos nadie. Es tan importantísimo eso que efectivamente tenemos que tener una visión completamente más globalizada de que es necesario el bien común y que la persona es persona desde la comunidad. Es que hay que exigir la justicia, o sea, desde donde tiene que también ser garantizada, ¿no? Que es desde las instituciones, o sea, y desde los gobiernos, o sea, y desde los poderes. Es decir, que no es una cuestión solo de caridad o de ser buena persona, o de, bueno, pues, en fin, yo soy generoso y efectivamente creo que me voy a comprometer en ayudar bien, pero luego también me voy a comprometer en vivirlo, en fin, lo mejor que pueda, pero sobre todo voy a exigir a aquellos que tienen la obligación, o sea, de velar por los derechos de todos, que lo hagan. Ojalá las ONG no existieran, eso significaría que vivimos en un mundo justo. Menos mal que existen, porque no vivimos en un mundo justo. Pero sí que hemos de trabajar para que realmente no tengan que existir. O sea, es decir, o que existan dentro de unos parámetros y unas medidas, ¿no? En fin, absolutamente lógicas, pero que no estén sustituyendo todo aquello que deben hacer las administraciones. Y que debemos hacer los ciudadanos como personas por los demás. Es decir, que no debemos esperar que nos lo hagan los otros por nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!